El olvido que al partir tú mencionaste ¿Qué sería de mi pena solución? Hoy comprendo, solo fue por consolarme Hoy sabías que eres mi sueño y dolor Tu recuerdo es un tatuaje aquí en el alma Una huella imposible de borrar A tu ausencia no he podido acostumbrarme Sobre espacio en mi vida si no estás Tú me haces tanta falta En mis noches no hay estrellas sin tu luz Tú me haces tanta falta Siento frío, hay estrecha en mi interior Sin ti, guía de amor Sin ti, guía de amor Me volví a enamorar de un hombre que he mirado por primera vez De pronto me he olvidado de mis ideas Y me ha renacido el fuego del amor Hoy dejé de llorar Y mi vida ha retomado el rumbo que perdí Es historia que el pasado que me hizo sufrir Hoy tan solo el conocerlo me ha hecho tan feliz Me he guardado el secreto He guardado el secreto muy dentro de este sentimiento En silencio, en silencio mis ojos le dicen lo que yo siento He llegado He llegado a pensar que fue mío aunque en otro tiempo Porque me ha despertado pasiones que no sentí Y yo enamorada Y yo enamorada Tan ilusionada Tan solo esperando A que llegue el momento De volverlo a mirar Y yo enamorada Y yo enamorada Y yo enamorada Tan ilusionada Y yo enamorada Buscando pretextos para hacerlo de cerca Y vosotros buscan Y vosotros buscan Y yo enamorada Y yo enamorada Y yo enamorada מים Quiero decirte en esta carta que sí Me cansé de esperarte, me cansé de rogarte y ya lo decidí Quiero decirte que hoy tomé una decisión Que el amor que guardaba, el fuego que quemaba se apagó en mi corazón Mis cenizas quedaron, el viento se las llevó No vale la pena llorar por ti, no vale la pena Me enterraste en su visión, me dictaste con ganas No vale la pena llorar por ti, no vale la pena Ven a darme mi libertad, quítame las cadenas Que no vale la pena